A ver paisas, buenas tardes, estamos tratando nosotros de de reiniciar, estoy aquí en las huertas de los santos niños, hoy en este que es jueves miércoles veintiocho, miércoles veintiocho de enero con teclados vértigo, vamos a ver cómo estamos saliendo nosotros al aire, estamos tratando de llevar una transmisión completamente en vivo, se nos fue por momentos, salimos del aire, estamos acá en la perifera. Como los cabos que se encuentran en la flor Es veintisiete, gracias Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fejo Ay, ya no he pasado, yo voy a su casa, fumabas que ordenas unas chéveres para mí ¿Cómo estoy saliendo? A ver, ¿cómo estoy saliendo al aire? Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fejo ¿Cómo estoy saliendo al aire? Díganme, ¿cómo estoy saliendo al aire? Salud en California Ya se escucha bien, Juanes García Teclados vértigo Será miércoles veintiocho Compartan, 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 vámonos para arriba Miércoles veintisiete Como a pensar Como a pensar Salud, saciado, Juanes Chihuahua Johnny Pérez, saludos Ay, no más, chiquitos Ay, no más Salud para... Tu mi chiquita, al fin quiero mirar Que son millones y pérez ¿Qué les parece la complacencia? A diez dólares, díganme Vámonos con uno de los temerarios Mientras que apenas me estoy agarrando Me puse acá, Pony Y verás que sí Siempre hemos batallado Siempre hemos batallado Desgraciadamente Desgraciadamente sí hemos batallado siempre acá Pero saludos, Jorge Carrió Pero luego vamos a hacer una transmisión más al centro Saludos a mi buen amigo Tolino Allá está el maestro Saludos, saludos Para toda la gente que nos ve en los Estados Unidos Para mis parientes Para mis hermanas Con mucho gusto Saludos Para mis cuñadas Mis cuñados Para todo Para mi suegra María Reyes Belia Reyes Saludotes Bueno, pues mire Cada complacencia Son diez dólares Diez dólares Así es que Pues la que usted pide y quiera Ande Ya se acabaron las complacencias Sordos Eso me da para arriba Eso me da para arriba Son teclados Vértigo Estoy en sombretes Zacatecas Es miércoles Me dicen Es miércoles Veintisiete Pues ya no sé si es veintisiete Pues ya no sé si es veintisiete o es veintiocho Pero si es miércoles veintisiete de enero Santiago dice ¿Cómo está? Saludos allá en Nueva Jersey Saludotes a Rubén González Recuerde si usted quiere alguna canción Vamos a apoyar la economía De los músicos Créame lo que está Muy muy fregada José Luis Hernández Pérez Buenas tardes Saludos para desde la Ciudad de México La Alcaldía de Tlalpan Cristi Sánchez Cada complacencia Tiene un costo de diez dólares Mi Cristi Ustedes díganme Ustedes díganme Vámonos Algo Algo bonito Saludos allá en Jalisco Para Verónica Ruelas Jefe Diego Saludos a don José Saucedos Al jefe Diego Cuando pienso en ti Y recuerdo el Diego en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cristi Sánchez Sigue la canción Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Solo no sea siempre Saludos para el Chapulín Y la Monita Una rola de los humildes Cuando te veré otra vez A diez varos la rola De Francisco Pardo Ustedes díganme Y hasta Cristi Sánchez Soñándote Ven 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 Mi amor Ven Alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Solo noche es imposible Ya está jefe Ya está jefe Ya está jefe Saludos a Rubén González Saludos a Rubén González Ven 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 Mi amor Solo noche es imposible Solo yo no puedo más Esa es la razón Ven Porque te necesito Mi amor Ven Teclados vértigo. Ahí está, bueno, están dos canciones ya, Gema. Christy Sánchez dice que ella quiere la de Gema, ya saben que la complacencia cuesta 10 dólares. Yo les voy a decir para que ustedes se metan, Pony, las vayan anotando y les contesten a dónde les pueden, a ustedes, a dónde les pueden depositar. Que sea directamente con ustedes. El WhatsApp me da el 433. Tú te metes y ahí se lo pones tu WhatsApp. El jefe Diego, el jefe Diego, don José Saucedo, también ahí está en la línea. Dice, a ver, luego, luego, ¿cómo me gusta este rancho? 10 dólares. Vámonos, ustedes las van anotando, porque yo, la neta, pues para meterme a contestar tanto, yo nunca lo hago. Rocío Sánchez, buen día, chego, dice, cantan muy bien, saludos desde Denver, Colorado, gracias. Una página más, Rocío Sánchez, recuerde que la complacencia cuesta 10 dólares. Y usted dice, bueno, ¿para qué es el dinero? Breve, le explico, es para ayudar la economía de los filarmónicos, de los músicos, no han tocado, la pandemia les está pegando duro y sabroso. Vámonos, vámonos, porque el tiempo es duro. Un, dos, tres. Vámonos, 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 Como mi entera preciosa Como divina joya Variosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Si mis ojos no me quitaré Si mi corazón no me quitaré Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Que recuerdo Si te de mi mujer Yo te sufriré Con tu divina pierna Compartan, recuérdela Eres la que mande a Dios Con ti eres mujer Abierta en mi vida Por eso quise cantar Gritar que me quiero Mujer inconsentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera él ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Con tu divina Mi calma Quieres las quemas de Dios Con tu divina Con tu divina Con tu divina Para mi divina Con tu divina Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer inconsentida Por eso leo a mi voz Por eso leo a mi voz Mi divina Es tu nombre Y mi divina Te amo Bueno y dime tu número de WhatsApp Para que la gente te mande El depósito del envío De los 10 dólares A ver Para través de WhatsApp Les mandaré el número de cuenta 433-103-2206 433-103-2206 06 Es el número de WhatsApp Ahí está Cristi Sánchez Está complacida Su canción de Gema ¿Cuánto me gusta ese rancho? Para el jefe Diego 10 dólares Cuesta la complacencia Esto es para ayudar La economía De los músicos sombreretenses Vaya que le está pegando duro La pandemia Y a mucha gente La falta de empleo Créame lo que está pegando Catastróficamente Y no es muleteada 433-103-2206 Ahí están los números Rocío Sánchez A ver Rocío Sánchez Dígame si quiere la canción De una página más Ya le estamos diciendo No estamos engañando a nadie Un saludo Dice para el muchachillo Prietillo de San Martín Saludos para Valente Moreno El muchachillo Prietillo de San Martín Saludotes Juan Torres Dice gracias Cristi Sánchez Otra vez el número Ya lo dimos 433-103-2206 Es el número Cristi Sánchez Ya su complacencia Muy bonita La de Gima Con ese sentimiento Que le ponen Manuel Muro Rosa Fraires Saludos Chago dice Para mi gente De Berros Y Ojosantos Zombetes Zacatecas Saludos para Pedro Félix Chago saludotes Que bonita canción Tomi con Momis Compartido Puedes poner el número Aquí Claro que si 433-103-2206 Es el número De Manuel Muro Vámonos Como me gusta Este rancho Hasta California Allá para el jefe Diego Don José Saucedo Y para su mujer Lichargo Mamis Vámonos Saludos hasta Jerez Zacatecas Hasta Nueva York Allá la Leona Ay no más jefe Diego Eres chiquita y bonita Y como te es que quiero Pareces a la florita Jerez Saludos hasta Jerez Saludos a Jerez Saludos a Jerez Saludos a Jerez Hablando de una luna Quisiera ser la luna Y que tú puedas palomar Ay, te comería todo y ti, 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 ti Chiquita mía Ya no me volvería Ahora vivo en un estelón Y será que yo te llevo Aunque me escuse el dinero ¡Arriba la paisanada! Cuánto me gusta este rancho Por estos negros vengo Mañana vuelvo a venir Y daré un amor que tengo Saludos a la raza de Susticacán, Zacatecas Oye, qué bonita se la aventaron Nací de brinco, reparo y pedo Bien, bien, salud La señora Belia Reyes Saludos para mi yerno Ahí está Ahí está Mañana pago, ando trabajando Ya está mi Miguel Ángel Hernández ¿Cuál quieres, viejón? Luego, luego Un saludo para Marta Zamora A ver, ¿cuál canción me pidió que se me fue, viejón? La patrona Miguel Ángel Hernández ¿Cuál quieres, viejón? Luego, luego dime cuál quieres Porque se me fue la canción que me pediste Se me fueron las canciones Se me fueron varias ¿Cuál quieres, viejón? A las mañanitas Para Miguel Ángel Hernández Las mañanitas Saludos a la Sale ¿O la va a pagar? No, la va a pagar La va a pagar Conversión Para su hermana ¿Cómo se llama su hermana? Que está de mantel a largos Miguel Ángel Hernández ¿Cómo se llama su hermana? Rosa de Vázquez Es su cumpleaños hoy ¿Cómo se llama su hermana? Olivia Hernández Para Olivia Hernández Que está de manteles largos Ojalá y nos invite a los patoles Al arrocito Al mamole José Saucedo Para su linda esposa Mi linda esposa También quiere otra El jefe Diego Ahorita lo complacemos Belia Reyes Ahora quiere una página más Vámonos Échenle, viejones No se me atrasen Porque el tiempo son dólares Échenle Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos son gustos Para usted que está de manteles largos Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga hoy y siempre Que les dé salud Bendita en que Unidad en su familia Nacieron Todas las flores Y que siempre tengan el cariño De sus hermanos De sus hermanos Ahí está Miguel Ángel Hernández Para su hermano Y a la luz Y a la luz del día Y a la luz del día Los dios Qué bonito Levantate de mañana Mira aquella mar Bolivia González Ahí tiene para usted Especial De parte de su hermano Para que vea Que sí se acordó de usted Pues cómo de que no Si es su carnalilla Desde Fort Vorteja 433-103-2206 Hay que depositar ahí Miguel Hernández Una para saludarte Yo te la para decirte a Dios Con calires y flores Saludos en California Este día voy a adorar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Ahí están las mañetas De 10 dólares recuerde cuatro treinta y tres felicidades primero no, es que va a pagar el hermano cuatro treinta y tres ciento tres veintidós cero seis es el número de whatsapp de Manuel Muro a quien le tienen que depositar, bueno también la suegra acá de Mitolino quiere una canción de diez dólares, claro que sí, Belia Reisaro también quiere el columpio el jefe Diego quiere mi linda esposa pues vaya que esto se está poniendo bueno, va a cooperar la suegra con diez dólares Mitoli pues bendito sean bendito sean dice Alina Rosnelli bueno, para que tanto me digo nombre pero bueno, pues ahí va ahí va para su suegra ahí va para su suegra, es que le vamos a poner sazón ahí se los mando, ya dijo señora Belia Reisaro ya se, ya dijo Oscar Martínez Chago Estumonio no, no es mi número es el de Manuel Muro cuatro treinta y tres ciento tres veintidós cero seis ahí le van a pagar las canciones diez pesos la complacencia no es mucho esto es en apoyo a la economía ahí va ahí va ahí es inútil que vuelvas no te fue y ya no es es inútil que quieras claro que sí me intervino no te lo más mi vida yo no te puedo amar saludos hasta el diamante poblano allá en la mixteca poblana desde Nueva York dice allí Morán allá para los señores padres que no sé de caricias tengo ganas de amar hoy comienza en mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera llamar ya digo señora Belia claro que sí mi Gervine López vamos a la podaca a la bolión vamos a Juana Torres Cristi Sánchez la historia de siempre un amor que se fue Rosa de Vázquez ya decía yo que se iba a mirar ya lo decía yo se estaba tardando ahí está complacida la señora suegra de Mitolino bueno el jefe Diego quiere una canción de mi querida esposa para que sean veinte dólares Cristi Sánchez también dice el columpio para que sean veinte dólares pidan para que nos depositen de a cien dólares cuatro treinta y tres ciento tres veintidós cero seis es el número de whatsapp de Manuel Muro vámonos porque el tiempo es oro hay que apoyar la economía de los filarmónicos de Zombete Zacatecas ahí está jefe Diego para su esposa saludos a los solmecas del ritmo de León Guanajuato saludos a los solmecas del ritmo de León Guanajuato de nuestra juventud saludos a la japonesa de Mesías saludos a la japonesa de Mesías saludos a la japonesa de Mesías saludos a los solmecas saludos a los mijas Marta Madrid y Alicia Madrid y Gonzalo Escamilla y sus vientos saludos a Mónica Maya que ya se va nada más a desistir y a nuestro pelo negro de blanco se vistió y a nuestros hijos vive la juventud en los yo sigo enamorado hasta Mexicali dice el jefe Diego ahí está para su amor dice el jefe Diego hasta Mexicali de parte del jefe Diego allá para su amor Laura Ramírez saludos para usted José González dice Gaby Madrid Ramírez porque no dijo su saludo Manuel Roque Alguera esa es una nosperrona ¿cuál saludo venía Reyes? saludos a Franillo Zacatecas en Dallas, Texas voy a tomar una cerveza gracias bien helada saludos a Jorge Hernández allá en la planta los de Gaby Madrid Ramírez ahí están Gaby Madrid Ramírez allá nos vemos pronto si Dios quiere yo sigo enamorado de ti mi linda esposa Pilar Carrillo saludos para mi esposo Pedro Carrillo mi linda esposa Cristi Sánchez vámonos 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 por ¿cuál es el columpio? el columpio ya va a deber 20 esta mujer apúntalos pon y apúntalos porque acá tenemos al secretario está apuntando ah bueno Cristi Sánchez otros 10 vámonos el columpio dice Lucio Lucio Martínez ahí está mi gran amigo Tolino Núñez y mi amigo Manuel Muro saludos para ellos y para usted mi amigo Chago Ramos gracias Lucio Martínez estoy en el barrio de las Huertas de los Santos Niños y hoy es miércoles es miércoles 27 teclados vértigo puras de 10 dólares este es en ayuda a la economía ahorita siguen las 30 cartas para mi Jervine López ahí va mi Jervine López ahorita saludos para mis paisanos Martínez Esqueda Romero Lázaro la llegada a Somerete puras de Dios de dólares ingrata perjura 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 ingrata traidoras ya no confió en las mujeres saludos hasta el nombre de Dios Durango a la Constancia a Berros a Tezcalillo a Tuitán Cueva Blanca el Llano el Llano Grasero San Pancho Súchil la Michilía el Alemán el Ancón Vicente Guerrero ya no ve hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento adiós a los papás a los papás de Berros Dios por tanto quiero adiós que tu cuerpo te sede y que de repente se lo lleve el viento por eso me revolteo en la cama como si trajera agruras pero es el dolor de tu querer aquí en el pecho la joya el Ancón Orizaba Puanas Potosí Villa Unión Agustín Vázquez para Durango San Lucas de Ocampo pero si viviría la bendición en este momento me lleva la muerte ya lo veré sírvanme sírvanme un pescal del sombreretillo sírvamelo hoy te encuentras perdida vendiendo semillas y yo muy contento y aunque vendieras tacos de papel felicidad que felicidad y el adiós que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento bueno pues para Jervine López no sé si es hombre o mujer 30 cartas están un poco enfermas de delicada salud con esta méndiga enfermedad que nos está matando pero esperemos que con estas canciones les sirvamos de aliento un rato de alegría para que salgan de este desestrés con estas canciones del recuerdo con la bolsa calientita calientita ahí ahí está mi Jervine López ahorita sigue su canción Jesús Rivas de a 10 dólares Jesús Rivas dígame échale Manuel dígame son puras de 10 dólares saludos a él en Nueva York en Gui Claudia Herrera que el cielo ha abandonado y que me ha colgado de dicha Claudia Herrera estoy como niño con nuevo juguete mongol y afranco compartan para poder leer sus mensajes mi canal de youtube oigan oma desde manchester chiquitas chiquitas y grandotas chaparras y anchas de cadera el gozo cariño compas gracias ya estoy de un niño con nuevo juguete con verano y feliz saludos hasta Veracruz Durango chiquitas no puedo evitar muy delgado en Kenponki oigan oma chelo castellón ¿cuál es su canción Michelo? Christy Sánchez su hermoso hermosa canción saludos para mi esposo Osvaldo que está bien chelo castellón ¿cuál es su canción? dígame ¿cuál es su canción? chelo castellón mientras que estos se avientan un alfarrio y me traen un alipuz de vaso de agua aunque sea clara y sin tanto cloro Marisol Hidalgo saludos ahorita va 30 cartas para Gervine López que está un poquito delicada saludos saludos allá en Villanueva Zacatecas gracias agua agua no le hace que me oxide soy un rayador de Kingwood por nomás ven igual mastodonte que me cargo dice chelo castellón lo escribí lo escribí arriba no lo miré discúlpeme Michelo hágame favor de ponerlo nuevamente Norma Gámez saludotes en Chicago saludotes en allá en Martínez Taquería estamos sobre la Lancaster ahí en Fort Vortegas lo mejor para su paladar vaya y pruebe el mejor menudo el mejor pozole y los mejores tacos el mejor asado de novia el mejor arroz todo todo y le hacemos los banquetes hasta para que se divorcie la ley de Cupido para todos los ingratos chelo castellón la ley de cuál es la ley de Cupido yo se lo acaba de inventar no manches ley de Cupido no cabemos Lázaro Romero la llegada la llegada sombrerete es corrido puras de 10 dólares mi Lázaro Romero la ley de Cupido para todos los ingratos cómo va esa mi Lichelo Castellón cómo va para todos los ingratos que acabo tomó la va a pagar no tengo idea cuál sea cómo va mi Lichelo Castellón ley de Cupido ay ahora sí me puso a suspirar a pensar 30 cartas para mi Jervine López ya se calentó la bolsa dice para la misma que ando enamorado a ver cuál quiere mi jefe Diego la de la de la de la canta huichol musical y la y quiere y la paga en 20 dólares otra Michelo Castellón ok no importa ahí va la llegada sombrerete espérate el jefe Diego otra Michelo Castellón por favor no nos lo sabemos mire ya era de 20 dólares estaba re buena esa ya se me calentó la bolsa te de querer para el jefe Diego ya se le calentó la bolsa la trae calientita calientita vámonos 30 cartas para mi Jervine López y ahorita sigue te de querer me dan chistos que lo abandonaron desde que te fuiste muy triste que no lo hubiese ja 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 Tampico hermoso ahí está mi Jervine alivianese alivianese chiquitos por eso aunque mal paguen cuando vende te voy marchitando y se fue te canto igual que mi corazón ya no vendrá y mi recuerdo me confía donde voy sufro y mirá me preguntan cuando me preguntan cuando vuelve yo no sé yo no sé si no me hace como hace por el que no me merece si no me fascino ¿eh? aprovecha ¿no sé? que te mando ni si no te hay algún cop lo Contestación Será porque no las has reído O que no tengamos Ninguna preocupación Mi amo vendrá Un recuerdo me persigue a donde voy Su mar mirada Pregunta por la segunda cuando vuelve Yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Más seguro es que ya no va a regresar Yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Más seguro es que ya no va a regresar Ahí está, 30 cartas Mi Gervine López, dice el jefe Diego Está de querer, traigo la bolsa calientita Calientita, tan pico hermoso La llegada, sombrete, para también Lázaro Lázaro Romero Agárrame lo tolino, tenme rey Pónmelo allá porque lo quiebro Saludos para Nancy Ramírez Allá de la Leona Fresnillo, Zacatecas, mi Gervine López Saludos para Nancy Ramírez Belia Reyes, Aros Diz saludos Fermín Cano Saludos para Río Bravo Tamaulipas, amigo Claro que sí Saludos para Gonzalo Escamilla Tantos y tantos saludos Comparta nuestra transmisión Comparta nuestro canal de YouTube Recuerden que nosotros no tenemos ningún Ningún Nada de estas canciones Nada El de la camisa cabeza parece a Mario Alberto Ortiz ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Armando Verán A Ortiz de los temerarios Órale, esto me da para arriba Bueno, pues vámonos La llegada sombrerete O La que quería el jefe Diego también ¿Si la apuntaste? Te ha de querer Te ha de querer La llegada sombrerete para Lázaro Romero Te están hablando de México ¿Quién será? Te están hablando de Mex Mira, 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 mira Bueno, bueno Ándale viejón Que acá cuestan dólares las canciones Dígame Ay Estamos transmitiendo en vivo Si quieres gustas vernos ahí Con el Chago Ramos Con el Chago Ramos Saludos a Lorena Banda En Jerez, Zacatecas Pancho Barraza La canción de Unidos para Amarnos Ay, Lorena Banda Ande, mija A usted A usted le vamos a cantar las mañanitas Porque mañana es día de su cumpleaños Lorena Banda Algo de Pancho Barraza La canción de Unidos para Amarnos La de Te de querer pues Eh Que después contestes Manuel Dice la gente Te de querer La llegada sombrerete Dice Sonora y sus ojos negros Para Manuel Roca Helguera Y sus amigos Paloma azul Rosa de Velázquez Córrale viejones Porque ya casi me voy Y en la 1.20 Voy a Súchil Voy a Vicente Guerrer Todavía Saludos a la raza De trancosos Zacatecas Moisés Cuevas Candelas Ay Padre Santo Sombrero Zacate Guánchelo Áñi Morán Ya dijo El ausente Por 20 dólares Ya está subiendo Deje de querer Te de adorar Envidiosos y envidiosas Si se conocen Por qué te amo Más sabré Te lo he de hacer Deje de querer Te de adorar Que no pueda suceder Te lo voy a hacer Deje de adorar Que no quieras Saber Te lo digo Y te lo juro Que no amamos Con nadie De nunca Ay no más Te lo digo Y te lo juro Que no amamos Traigo Saludos para Mongolia Franco Saludos No me marquen No me marquen No me marquen Que me tumban Mi transmisión Para luz Saludos para Luis Caso Tellez Para su señor esposa Para sus hermanos No me marquen No me marquen No me marquen Que me tumban Mi transmisión No me marquen Estoy concentrado Soy concentrado Soy concentrado Soy concentrado Soy concentrado Soy concentrado Hoy no más Saludos para la playa Ahí está la canción Te de querer Hasta se me estremeció Las sienes Dice Angie Morán el ausente por 20 dólares ¿Le entran o le entran? Arre papá Me caí de la nube Oye se está subiendo Miren paisas quien quiera una canción Y le quiera subir precio Para que se la toquen de volada ya saben Esto es para ayudar la economía de ellos Los músicos No es para Chago Ramos recuérdelo 433-103-2206 Es el número de Manuel Muro Así es que el ausente 20 dólares Angie Morán Hasta Nueva York Acabando la transmisión les mando el número de cuenta Si no 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 Tú ahí te las arreglas ahorita viejo Señora no me marquen por favor No me marquen que me tumban Mi transmisión No me marquen Pues vean nosotros Hacemos la lucha por ayudar a toda la gente Paisanos Vemos la crisis Como está No me marquen que me tumban No me marquen que me tumban No me marquen que me tumban Que se te afiguraba Que, que Saludos a Tere García No me marquen que me tumban No me marquen que me tumban ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Han herido del corazón, no más del corazón. Ellos son teclados vértigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Oye nomás! ¡Ay Dios mío! ¡Qué bonitas canciones! Hasta siento que el corazón me está llorando. El corazón no llora, no llora. Dice Daniel Gurrola, me caí de la nube, por favor. Dice Belia Reyes Aros, Paloma Errante. Pues recuerden que todas las canciones tienen un costo. Según la vayan pidiendo y la quieran más pronto, se van elevando los costos de arriba, Zacatecas. Dice, se avientan los músicos. Saludos, ahí en Dallas, Texas, para todos los de Tepeche y Zacatecas. Dice, qué bonita labor, dice, de ayudar a tus músicos. Gracias, saludos, Chago. Dice, no le marquen, hijos de Pancho Villa. En serio, el jefe Diego Ajúa. Saludos, Chago. Bueno, tengo tantos. No le marquen, hijos del Coco, no. Dice, Chago, dice, cómo... Dice José Rodríguez Rodríguez. Chago, que tu caminada. Saludos, allá en Texas. Ahorita, ya debo 20. Dice, si tienes amor pendiente. Mira, 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 gobiérnate, oye. Cantan bien, saludos para México o México. Ave María Santísima. Oye, la llegada a Sombrerete, porque ya está, ya está de sentida. Pedro Flores, saludos desde Boston. Este, Lázara Romero, la llegada a Sombrerete, que es un corrido, ¿te la sabes? Pues yo tampoco. Ahorita les vamos a echar una que también viene en el disco que estamos acabando cuando salió la del homenaje a los músicos. Se llama, este, ¿por qué los buenos se van? La melodía que echamos. ¿Por qué los buenos se van? Y también traemos una melodía que se llama Sombrerete, que metes al corazón. Enseguida esa la echamos también. ¡Échamela! ¡Déjate! Ahí va la nube. Me caí de la nube para los que te lo piden. Anda, si no, para los que van a deber 10 dólares para que les contesten. ¡Saludos ahí en Dalton, Texas! Recuerde, lo mejor está en Martín, está aquí, estamos sobre la nube. ¡Muy nomás! Hola Mario, tu c'è lo... Hola Mario, tu c'è lo... Me cubrió abajo del cuerpo de él, que abrazarán conmigo y conmigo y conmigo. Preguntaba a ti y yo le dijera, que persona que ella me aventó. ¡Ay nomás! No te puedo decir nada. ¡Saludos de las Moloyas! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A Sannebrasca! ¡Víctor Hernández! ¡A las nubes! 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 Voy a dar ese lugar Saludos a Luis Casoteñez A sus hermanos, a sus esposas, a su hijo Se cayó de la cama mi germine Se metió un madrazo Que se lastimó Me tapó con su sonido vestido Y con el esconder se llevó Un día a su hijo de beso Me abrazaba conmigo yo Me contaba que Dios le entrega Que persona que haya perdido No dejó de decir nada No dejó de dar las cejas que ríen los ojos Se cayó de la cama mi germine Me subió hasta luego en la santa Ahí va ahorita jefe Diego Voy a darme a matar de verdad Olvidar de ese inquieto peligro Que mi cara me supo engañar Ay, joder, qué tiempos aquellos Cuando las terrazas aquí en Sombrete Zacatecas Por cierto, oye, Cornelio Reina llegó a venir a las... A las terrazas, entraba uno, todas las casas hechas de lámina El piso era lo que hacían de acerrino Hoy dice el jefe Diego Sigo con la bolsa calientita, calientita, calientita Dice, no pensaba enamorarme Por veinte dólares Ya nos debe como cien dólares este ¿Cuál? No pensaba enamorarme Así se llama la canción Pues me vale No, es que no sé cuál sea Así se llama la canción No pensaba enamorarme Algo bonito Tan amor al viejón, hombre De tomo se la vamos a cobrar veinte dólares Avientale una chida Se le echó, se le echó, se va a pagar Se va a pagar Saludos al señor Bigotón Dice, qué bonito canta A ver, vámonos Algo bonito de la banda Algo así perrón Está bien enamorado No pensaba... Hay una romántica de los yukis ¿Cómo es? ¿O de qué quiere decir? Pues, es que el Nes Norteñón Es de aquí de Xacienda Zaragoza Es romántico el viejón Está enamorado Saludos a su esposa Que vive en Mexicali A ver, a ver ¿A poco no pensaba enamorarme? No es de la banda No Ya se me secó los cico Díjate, hasta por los veinte dólares ¡Se me están yendo! Ay, jefe Diego Los halcones Saludos a la gente Los halcones de Valparaíso No pensaba enamorar ¡Otra, jefe Diego! ¡Otra! No quiero que se me vayan Esos veinte dólares No quiero que se me vayan Saludos a Angie Morán También Saludos a Regino Ochoa Ya se reportó ¡Vámonos! Algo bonito Algo bonito Para el jefe Diego Son veinte dólares Dice, así se llama la canción Con Roberto Tapia Ah, sí, no No me la sé No me la No, no la sabemos Jefe Diego ¡Otra! Corra que traigo la mano Calientita Calientita Por agarrar esos veinte dólares Ahí se va la Este, la Eh, la han pedido ¿Cuál se llama? Este Libro abierto ¿No la han pedido? Es que son veinte dólares Yo ya casi me estoy yendo Esa no me la sé Ay, María Purísima ¿Cuál jefe Diego? Luego, luego Jefe Diego ¡Otra! Otra porque nosotros ya estamos casi yéndonos Son veinte dólares Ya casi nos va a deber cien dólares Cuatro treinta y tres Pues mire paisanos Todos los que están aquí en la línea De Roberto Tapia Dice que se llama La canta canción La canción esa A todos los que estuvieron en la línea Si son gustosos en ayudar Para esta noble causa Créanme la que La economía De los músicos De sombrerete Pues anda por los suelos Ojalá y nos apoyen Apóyenlos directamente a ellos Márquenle directamente a Manuel Muro Al cuatro treinta y tres Ciento tres Veintidós cero seis Ese es un número de WhatsApp A Chago Ramos no Dice Catarino y los rurales por veinte dólares Angie Morán ¡Vámonos! ¡Fierro! Ya va a deber cuarenta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Angi Morán! Después agarras el celular Viejón ¡Córrele que ya me voy! Mira nomás Es la letra Catarino y los rurales Catarino y los rurales ¡Vámonos! Ahí va Angie Morán Saludos ¿Cómo se llama Donde viven sus papás Allá en Puebla? Saludos Angie Morán Dice Manuel Roca Helguera Ahorita Ahí le va Manuel Roca Helguera Sonora y sus ojos negros Por diez dólares También para Manuel Roca Helguera Apunta a la pony Ahí van ¡Ay no más! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quedes, Tolino! ¡No te quedes! ¡Bellíscalo! Julia Ramírez ¡Ramírez! Catarino y los rurales Se agarraron a balazos El resultado de mi vida Tienen más de cien dólares ¡Ay no más! Para que vayan y brinquen En un hormiguero Los tomo de que no Los tomo de que no Catarino y los habitaban Díganle a Meño Que lo estoy mirando Emilio Mejores Saludos a un regino ¡Saludos a un regino Ochoa! Para darme abarazos Cuando me he buscado Los rurales ¡Saludos a Narcanzas A ir San Manuel Salazar! No sé si es hombre o mujer Catarino y los habitaban ¡Saludos a un regino Saludos para Javier Rodríguez! Ahorita me la doy ¡Ahorita me la doy! ¡Ábrele la garganta! ¡Ábrele al chiquito! ¡Yo todavía me estoy amante! ¡Y mi esfuerzo! ¡Venga no reírme! ¡Ay no más! ¡Saludos al Jefe Diego! ¡El Indio Namor! ¡Hala! ¡Ahí va Jefe Diego! ¡Ahí va ahorita! ¡Ahí arriba Puebla! ¡Hijos del Camote! ¡Porque también se da Y el Mole Poblano! ¡Saludos a la raza De Río Grandes de Texas! ¡Saludos a esta canción! ¡Donicandro Flores! ¡Pero no le gritaba! ¡Ave María Purísima! ¡Esto se está calentando! ¡Arrizando se el sombrero! ¡Pero a mi hermana Cristian Burrola! ¡Que estamos aquí listones! ¡Ave María Purísima! ¡Porque! ¡Hijos de! ¡Sobre! ¡Ave María Purísima! ¡Ay! ¡Ay no más! ¡Para que brinquen por la ventana! ¡Casarino le gritaba! ¡Una página más por veinticinco! ¡Mongolia Frango! ¡Ahí va ahorita! ¡Ahí van eh! ¡Cosarino le gritaba! ¡Con salas un moscos con herencia! ¡Ángel caballero! ¡Qué acabó! ¡Yo quiero entrar! ¡Yo soy de! ¡Loma sonreza! ¡Y ya con esta me despeda! Saludos a Minerva Mungeray Ya se calentó la bolsa Aquí en Toluca hay chorizo Chorizo Ay, Catarino y los rurales Pa' que vayan y brinquen Por la ventana, si es que caben Ya se calentó la bolsa y me están chiflando Por atrás, los que me van a llevar A su chila, ahí voy Ahí te van las canciones, dice Treinta, ay Ahí voy No me griten, bendito, por atrás Treinta dólares Por la canción de un indio enamorado Veinticinco dólares por la canción De ya se me fueron las cabras, espérate, espérate Pero antes me pidió Manuel Roca Helguera una de diez dólares Desde aquí me la estaba pidiendo Mira, don José Saucedo Por treinta dólares El indio enamorado Veinticinco dólares Déjala busco Déjala busco Hijo de mi madre Esto ya se está calentando Y eso a mí me encanta Aquí hay chorizo también Saludos, saludos, saludos Dice, jefe, quien me pidió la de veinticinco dólares Quien me pidió la de veinticinco dólares Échenme la mano Angie Morán, saludos desde Nevada Ay, Dios mío Es que ni tú alguien dice Mongolia Franco Apúntenmela Me pidió la de una página más por veinticinco dólares Vamos primero con las medias ¿Qué es? ¿Sí me fueron las medias negras para Manuel Roca Helguera? Ay, ya no estaba viendo Ay Manuel Roca Helguera, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Saludos a don Nicandro Flores Arriba la gente de Mesillas Del potreo anexo a Mesillas José Saucedo Un indio enamorado por treinta dólares Ya dije Ahorita va Ahí va Ave María Santísima Sin pecado original de diez dólares ¿Cuál? Ay, don Manuel Roca Helguera ¿Cuál era? Ay, Dios mío Chelo Casellón Pues era algo de las medias negras Sí, vámonos con las medias negras por diez dólares Para Manuel Roca Helguera Y sus amigos Y luego nos vamos con este El jefe Diego Por treinta dólares El indio enamorado Y luego nos vamos con la otra de veinticinco dólares ¿Cómo se llamaba? Mongolia, no sé qué Ah, sí Ya están Echen mesas porque con esas yo termino Al menos Que salga uno de cincuenta dólares Pues la tocamos Mientras viejones Ya se me cansaron los pulmones Saludos a la gente El potreo anexo a Mesillas Como de que no Vámonos Teclados vértigo Saludos a Luis Castro Telles A su hijo y a sus hermanos Lo primero que me da roca Yo me atiendo con sus ojos Y noches de pasión eterna Y después de dos canciones La boca me besó Banquetas de cemento Por veinte dólares Mañana también voy a estar Con la ley de Alonso Alonso Tamayo A las cinco de la tarde En un hotel de paso Las medias de gran volaron También volaron Los ángeles Y en su cuerpo Aterrizaron En su venida En unión Y otros cuerpos Se juntaron Quisimos amarnos mal Pero la fuerza Nos saltaron Los ángeles Reservé Como a las nueve No sé a qué hora Se marchó Pero hay en las medias negras Que me dejó En el color Lo he buscado En aquel bar Pero el niño Me ha volvido Se dejó Las medias negras Y mi cartera Se llegó Vámonos con el indio enamorado Por treinta dólares Para el jefe Diego Para el jefe Para el jefe Diego Don José Saucedo Y vámonos con Magnolia También por veinticinco dólares Estamos apoyando La economía De nuestros músicos Sombreretenses Ellos son teclados vértigo Acá del barrio De las huertas De los santos niños Salida Chalchihuita Recuerde Les tiene que hablar A su whatsapp Al cuatro treinta y tres Ciento tres Veintidós cero seis Para que le depositen El dinero Todos los arreglos Son directamente con ellos Yo no quiero pedos No quiero broncas Pórtense bien ¿Verdad? Pórtense bien Ya ven de luego Cómo lo traen Del meritito rabo Vámonos por treinta dólares El indio enamorado Saludos allá Para la esposa Del jefe Diego Don José Saucedo Hasta Mexicali Traemos la bolsa Calientita Calientita Saludos a Luis Caso Telles A su señor esposa A su hijo Y también a sus hermanos Oriundos y originarios Acá de la comunidad De Corrales Arriba la sierra Y sus quesos Cuando hay Y si no puros chisguetes De aire También banquetas de cemento Por veinte dólares Ya me voy Ya me voy Voy a Sushi Ya me duelen mis pulmones Voy a Vicente Guerrero Durango Su madre Luego nos vemos Hombre Seguimos esto Ahí va a ir De enamorado Para el compa Que la pidió Que para el jefe Diego Ya nos va a deber La bolsa caliente Calientita Son cien dólares Casi que debe Saludos desde mi casa Ya no aguanto mis pulmones De sus ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ay Tolito Ya me enamoré de ti Chiquito Enredarte Sin cuento De mi mente Yo no la puedo Arrancar Marta Jiménez López Marta Jiménez López Si esa noche Quisiera Hablar con ella Y arriba Esta hacienda Zaragoza Que por esas calles Se va a pasear El jefe Diego Con la banda En serio Yo me estoy Volviendo rojo Y el jefe Y el jefe No se crea Su jefe Y esa no Cristi Sánchez Ojalá Que para julio Podamos contratar Para mi aniversario Cumpleaños De mi esposo Ojalá Ya se nos peló De sus ojos Yo quisiera Una mirada Ángeles Ponce Ni esa boca Ni esa boca Que me muero Por besar Estos brazos Enverando Puras de cartoncito Así Chiquito Así De mi vida Abrázala Yo no la puedo Arrancar Saludos a José Luis Agui González Tomás Monreal Salúdame a los chacos Por favor Claro que sí Ahí está Me lo estoy saludando Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y el ojo No sé qué va a suceder Bueno pues ahí está Para el jefe Diego Son 30 dólares Un indio enamorado Vea el profesionalismo De los músicos Una pequeña falla Pero nunca pararon Ellos siguieron El curso De la canción Buen trabajo Son completamente Profesionales Son teclados Vértigo Recuerde Las canciones Que están solicitando Las complacencias Subieron desde 10 dólares 15 dólares 25 dólares 30 dólares Y todo esto Es para ayudar La economía De nuestros músicos Sombreretenses Mañana a las 5 de la tarde También estaré en el bar Ahí a un costado De los portales Ahí con la ley De Alonso Tamayo ¿Sí? Gutiérrez ¿Sí es Alonso Gutiérrez? No, no Se me ocurre Si es la ley También perrón Es la ley de Alonso De Alonso De Alonso ¡Vámonos por los 25 dólares! Me dicen Es Magnolia Él No es Mongolia La de la página Esa Andale 25 dólares Sago Mándanos un saludo Para Lolito Claro que sí Ángeles Ponte Saludos allá Para Lolito Allá en León Guanajuato También allá El niño Allá en Baja California Sur Un niño de 5 años Que no ve Y que dice Ay me duelen Las almorranas Como al Chago Ramos Y gobiérnate mamá Ya nada más Gracias Gracias También allá A lo que es allá Ay Dios mío Ya no se me olvidó Vamos a los en Chiapas En Argentina En Brasil En Chile En Guatemala Que estamos entrando Gracias En España Que estamos entrando Esto Esto me da para arriba Raza Y esto es Son Betes Zacatecas Hay talento 25 dólares Una página más Saludos Vicente Guerrero Yohana Salazar Yo no te puedo amar Solo sé que tu boca Con la vuelta A pesar Tengo un niño vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Ahorita Gutiérrez Digo Manuel Lecheme Ahorita Mató a su novio No nos vaya a matar A nosotros Saludos Manuel De Saúl Del Saúl Del Terrero Somet Zacatecas Que todo día De siempre Un amor Que se fue Y que espero Mañana Comenzar Otra vez Sin record Y temores Que no vivir En paz Quiero encontrar Claro que sí Claro que sí Bueno Bueno paisanos Pues nosotros aquí Estamos terminando Esta emisión Aquí ayudando A los músicos Sombratenses En la economía Que está muy abollada Está Está cañón Nos vemos Agéndenme Agéndenme Pony Ustedes díganme Si quieren aquí O en otro lugar Para que esto sea más Salga más perra Si nos ponen de acuerdo A ver si nos prestan Por ahí algún salón De los que no se están Usando Les damos promoción También a ellos Y nos ponemos de acuerdo Y si hacemos otra A la emisión Con todo gusto Veo que todavía Siguen pidiendo canciones Saludos Saludos Para Tomás Monreal Saludos 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 Para compañero Tomás Montreal Para mi hermano Gerardo Que ya la liberó Ya se alivió También tenía Le dio COVID Este Ya gracias a Dios Que bueno Eso me da para arriba Bueno paisanos Muchas canciones Se nos quedaron En el tintero Se nos quedaron En la pantalla chica Yo voy Ya la gente Me está esperando Que me llevan allá Vicente Guerrero Voy a Súchil Ojalá Y todos los que estuvieron Pidiendo canciones Se comuniquen con Manuel Muro Al 433-103-2206 Directamente con él Paisa Ya saben que a mi Las cosas me gustan claras El Chago Ramos Se despide Buenas tardes Gracias Carman Adiós Paisa Paisa Paisa